DJ John, Jonathan Ya no te encontré para despedirnos El día que te marchaste Y estoy seguro que tú pensaste Que a mí nada me importó Si me hubieras visto cuanta tristeza Cuando ya no te encontré Sentí que te había perdido Por más que quise evitarlo De llorar no me aguanté Sentí que te había perdido Y aunque hice hasta lo imposible Pero ya no te encontré Desde ese día No duermo, no hablo Más quiero gritarlo Que no puedo más Me desespera Esta incertidumbre Quisiera al menos Saber dónde está Si me hubieras visto cuanta tristeza Cuando ya no te encontré Cuando ya no te encontré Sentí que te había perdido Por más que quise evitarlo De llorar no me aguanté Sentí que te había perdido Y aunque hice hasta lo imposible Y aunque hice hasta lo imposible Pero ya no te encontré Desde ese día No duermo, no hablo Más quiero gritarlo Que no puedo más Me desespera Esta incertidumbre Quisiera al menos Saber dónde está No me gusta Estar peleado contigo No me gusta Verte triste mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sorrille por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sorrille por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sorrille por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sorrille por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 Salir a la calle Buscando un detalle Para en este día Que es tan importante Poderte decir Que Dios te bendiga Que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas Había rosas rojas Pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Con tan solo dos palabras Te amo Te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre Y por siempre Y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas Pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Con tan solo dos palabras Te amo Te amo Te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre Y por siempre Y por siempre Y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Y por siempre Tú te fuiste Una tarde de verano Mi corazón Ignoraste Ignoraste Mis sentimientos Te pido adiós Valor de amor Tú te fuiste Una tarde de una tarde de una tarde de verano Mi corazón Mi corazón lloró Y no gasté Y no gasté Mis sentimientos Te pido adiós Valor de amor Te pido adiós Valor de amor Valor de amor Valor de amor Te quería mucho Te quería mucho Nos amábamos Nos íbamos a casar De repente Desapareciste De mi vida Ya no me dejaron verte Sabía Que estabas muy lejos No tenía tu dirección Y desde tu partida Te anduve buscando Música Siempre te mandé Cartas Cartas y cartas Donde yo No creía Por tus propios labios Que vivías con otro amor Música Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Que vivías con otro amor Que vivías con otro amor Y así fue como me enteré Por tus propios labios Y así fue como me enteré Y despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y así pude comprobar Que en la senda de la calle Solía cantar La말ija Y así fue como me interreste Solía en la noche Y así fue como la elevada que me hizo vivir, un amor que guardaré hasta el fin. Desde entonces yo la seguía, muy distante de imaginar que la vida me llevaría, muy lejos de aquel lugar y aunque solo y triste me encuentre, yo siempre recordaré que en la seda de la calle solía cantar. Fue su voz, quien me enseñó a soñar Es su voz, ya no me puedo olvidar Es su voz, la que yo quiero escuchar Con su voz, ya solo puedo soñar Todo pasa Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Cayé entre las reglas del amor De otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Difícil será El olvidarlo El potasol Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Todo pasa Todo pasa Yo cometí el error Yo cometí el error De otra mujer De otra mujer Me enamoré Me enamoré No pude evitarlo Difícil Difícil será Difícil será El olvidarlo El potasol Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Inolvidable Un juego de amor Un juego de amor Un juego de amor Un juego de amor Esto que voy a ofrecerte Mi amor No existe en la vida real Solo en la mente Solo en la mente Solo en la mente de un loco Mi amor De un loco sentimental Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Que por tener tu cariño Se siente hasta Superman Yo sería capaz Yo sería capaz Mi amor De lanzarme de un avión en vuelo Solo dime que me quieres mucho Para que me sirva de consuelo Yo sería capaz Mi amor De cruzarme nadando los mares Desde América A Europa Si quieres Con tan solo Un poquito Que me hables Lucharé con tormentas Y todo Tiburones También huracanes Todo por ti Sí, sí 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 Yo estoy loco Estoy enamorado de ti Yo sería capaz Mi amor De cruzarme nadando los mares Desde América Desde América A Europa Si quieres Con tan solo Un poquito Que me ames Yo sería capaz Mi amor De luchar con leopardos Y leones De pelear con My Tyson Si quieres Solo quiero Que no me abandones Y comprendas Que mucho te quiero Y todas mis locuras Perdones Todo por ti Todo por ti Sí, sí 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 Todo por ti Todo por ti Sí, sí Todo por ti Prendí la radio y escuché una voz Parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mi Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Venga A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte Y olvidar quién fue El culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día que te fuiste amor Me quedé solitario Esperándote aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó Perdóname Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Eras tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar Todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a dar Ahora voy a dar Ahora voy a dar Todo por tu amor Que lo he deseado Con el alma ¿Quién me iba a pensar de ti? ¿Y quién me iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a dar Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras Y quisieras regresar Yo pagaría Yo pagaría Qué difícil aceptar Que tú ya no eres mía Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Que un amor Muy bonita Muy bonita Porque al pasar el tiempo Te le quitas Just amor Nada más que amor DJ John Yonatan Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Mira hijito Un amor Pronto has de encontrar Le pregunté Cómo podría Saber lo que amaría Me miró Luego se sonrió No la busques Hijo muy bonita Porque al pasar el tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor 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 Gracias.